Buenas y bienvenidos a Mundo Digital Today, soy Álvaro, vuestro presentador, y estamos de vuelta con Project Digimon, el remake HD de Digimon Ramble Arena, hecho por fans. Vamos ahora a hacer unas pequeñas pruebas, esto es el World 1, quiero ver que decían que hay configuración para jugarlo con más FPS o algo así. Uno de los mejores cambios que ha hecho la versión traducida al español del japonés, que la música no se reinicie cuando cambies de zona. ¿Cómo me rayaba eso, sinceramente? Porque la música es muy buena en Digimon World, y nunca te pares escuchar del todo porque el que estás cambiando de zona se reinicia constantemente. Quien lea este comentario en YouTube tiene que suscribirse al canal de MT, ahí está, ahí está, ahí se hace Fernando. También podéis darle like y todo esto, y veniros a Twitch y todo lo que sea. Bueno, ya que estoy, vamos a revisar todos los Digimon que hay en este juego a día de hoy, a falta de dos, que me faltan por desbloquear, que en... Bueno, creo que solo me falta uno por desbloquear, y una forma ultra, pero bueno. Tenemos a Keramon, que puede evolucionar en Diaboromon, y en Argomon, los cuales a su vez pueden ser Armagedemon y Argomon Ultimate. Drakmon, que evoluciona en Piemon, el cual tiene una forma de Ronald McDonald, me hace muchísima gracia. Hagurumon, el cual puede evolucionar en Mujendramon, que puede evolucionar en Caosdramon. Musmon, que puede evolucionar en Puppetmon, que puede evolucionar en La Casa. Y Novelpunkinmon, que... Novelpunkinmon. Betamon, que puede evolucionar en Metalseadramon, y molaría que pudiese evolucionar luego en Gigasadramon, pero no, todavía no está disponible. ¡Roscos de vino! ¡Uh! Suena bien. Bueno, el casting de Adventure, tenemos a Agumon con Wargreymon, y Wargreymon X. Tenemos a Agumon con Metalgarurumon, y Metalgarurumon X. Tenemos a Tentomon con Hércules Cauterimon, y Hércules Cauterimon X, el cual tiene una skin que no entiendo muy bien lo que es, pero es muy curiosa. Tenemos a Patamon, que puede evolucionar en Serafimon, o en Goldramon. Tenemos a Gomamon, que puede evolucionar en Bikemon, o en Plesiomon. Tenemos a Villomon, que puede evolucionar en Houmon, o Valdurmon. Tenemos a Palmon, que puede evolucionar en Rosemon, y a su vez en Rafflesimon. Tenemos a Agatomon, que puede evolucionar en Magnadramon, y en Ophanimon, que luego a su vez en Ophanimon Core. Está muy chulo este modelo. También es un modelo, bueno, no es un modelo original, porque siempre tengo una reskin de esto, pero ahí está. Tendría que hacer una partitura, pero como pongo los programas que necesito a la vez que el directo, me lo da un peta muy fuerte. Ponte en directo en el móvil. Yo es lo que hago para que no me pete mientras hago directo. Bueno, Behemon, que puede evolucionar en Imperialdramon, Magnamon, y Magnamon X. Creo que a día de hoy es el Digimon que más opciones evolutivas tiene de este juego. Wormon, que puede evolucionar en Bancho Stigmon, Grandis Quagamon, y Imperialdramon Dragonmoth. El problema es que Grandis Quagamon originalmente era la forma base de Wormon, pero la cambiaron a Bancho Stigmon, y no es porque todavía Grandis Quagamon de nuevo. Pero me gusta muchísimo usar a Grandis. A Blackagumon, que evoluciona en Blackwargreymon y en Blackwargreymon X. A Hawkmon, que evoluciona en Valkyrimon. A Armadillemon, que evoluciona en Slashangemon. Y a Leomon, que evoluciona en Saberleomon. Molaría un modo ultra de DinoTigermon, pero bueno. Me preocupa que el medio de evapores lo estén ocupando con Ranamon ahora. Me parece la evolución lógica, no voy a mentirte. Gilmon, que puede evolucionar en Galantmon. Que puede asuera evolucionar en Galantmon con Granny. Galantmon rosa. O en Galantmon X. Inmon, que puede evolucionar en Belzemon, que a su vez evoluciona en Blastmoth. Sí, Inmon tiene Blastmoth. Evoluciona en Belzemon y luego a su vez Blast. Terriermon, que puede evolucionar en Megagargomon. Uh, he hecho tantas cosas con Terriermon. Guay. Y luego en Rapidmon Gold. Lobmon, que puede evolucionar en Kerpimon o en Cherubimon. O Cherubimon viciado y Cherubimon virtuoso. Renamon, que puede evolucionar en Sakuyamon. Que tiene un skin de... Parecido a Kuzuhamon, pero que supone que es de una rueda negra o Blackgear. Y Monodramon, que puede evolucionar en Justimon. Vamos ahora con los de Frontier. Tenemos a Gunimon, que puede cambiar de modo a Vitramon. Y luego puede evolucionar en Aldamon. Mercurimon, que evoluciona en Sadduce de Afimon. Y después a su vez en Sephirothmon. Lobomon, que puede cambiar de modo a Garumon o a Beowulfmon. O a... Bueno, no me acuerdo. Le voy a llamar Garumon y ya está, porque no me acuerdo. Kendo Garurumon. Y luego a su vez en Beowulfmon. Kazemon, que puede cambiar de forma a Sutumon y luego a Jetsilfimon. Kumamon, que puede evolucionar a... A Kori Kakumon y luego a Daipenmon. Beetlemon, que puede cambiar de modo a Volgmon y luego a Rino Kabuterimon. Duskmon, que evoluciona en Belgrimon. Longuimon, que puede cambiar de forma a Kaiserlemon y luego evolucionar a Raijimon. Y yo dándole a salir, porque no soy muy listo. Y bueno, esos son todos los de Frontier. Ya vamos un... No, no son todos los de Frontier. Ryudamon, que puede evolucionar en Dinasmon. O en Ouriumon. Me hace mucha gracia este color de Ouriumon, no sé. Y Floramon, que puede evolucionar en Lord Nightmon o Crusadermon. Ahora vamos un poco con los aislados. Tenemos a Numemon, que puede evolucionar en Platinum Numemon. Y luego está la forma de Numegamon. Que es un Omegamon hecho en Numemon. Es una cosa. Siempre que veo a Sain Galgomon, mi mente dice que Rapidmon debe ser la última. No sé por qué. Porque tenemos al Rapidmon dorado. Bueno. Demidevimon, que en el último capítulo bloqueamos a Dandevimon. Venomiotismon, que lo desbloqueo esta mañana. Y a Malomiotismon. Dorumon, que puede evolucionar en Dorugoramon. O en Alfamon, que a su vez Alfamon pasa a Oryukenmoth. Y está muy roto. Puede parar el tiempo. Hackmon, que puede evolucionar en Angesmon. Commanddramon, que puede evolucionar en Darkdramon. Rippermon. Galandmon Crimsonmoth. Imperdramon Paladinmoth. Y Omegamon, que a su vez puede evolucionar en Merciful. Aquí me faltan el Chaos Lord. Y eso, Numegamon posiblemente. No sé si es una evolución de Platinum Numemon o qué. Pero bueno. Dicho esto, vamos a probar todos los Digimon que hemos desbloqueado hoy. Y vamos a empezar con los Weemon. Antes de nada, vamos a cambiarnos de modo fácil a difícil. Por cierto, mi pantalla sigue pillada. Voy a intentar recargar Twitch en el móvil. Vale, ahora sí. Ahora sí que lo veo bien. Me ha puesto el anuncio del Mundial, pero lo veo bien. Vamos a pillarnos al Weemon. En su skin base. Y vamos a enfrentarnos a Patamon. A este Patamon, obviamente. No hago ningún escenario nuevo o raro. No, pues... Todo correcto. Vamos a pegarnos en el Dangerous Forest. ¿Cuál es más fuerte? Merciful o Megamon X? ¡Omegamon X! O sea, a mi parecer... Simplemente con la existencia del All Delete ya gana. Tengo un láser que puedo recargar. Esto que mientras me enfrentaba él parece que absorbía golpes. Sí, absorbe golpes. Y la recuperación aérea es usar el palo como una polea. Vamos a ver si cambio de modo. Vale, Kaiser Leomon. Tengo múltiples ataques. Es una carga rara en la que lanzo eso. La recuperación aérea luego caigo. Y volvemos a hacer lo Weemon. ¡Oh! Si no lo cargo, disparo solo una bolita de energía. Y si la cargo, disparo un rayo. Vale, y ahora veamos a Rigimon. Se ve como muy pequeño el Weemon. Bueno, todos son un poco de mismo tamaño. Vale, tengo un ataque muy raro en el que hago un láser con los ojos. Así lanzo un fantasma. Hacia abajo hago el caos control de Sadu de Hedgehog. Y la recuperación aérea es un teleport en el que luego caigo. Vale. ¡Ojo! Cuando me cubro saco el escudo. Me gusta mucho esa animación. Vale. Pues hemos visto el moveset de los Weemon. No está nada mal. Sí, a ver, Merciful la cosa es que es... A ver, que el ex-antibody no es algo que se pueda conseguir tan fácilmente. Así que no es un cambio de modo. Así que eso. Se ve como... Vale, no. Son tres comentarios que ya he leído. Eso. ¡Merciful! Bueno. No, perdón, perdón. También está un Megamon X, pero no lo he desbloqueado tampoco. No me acuerdo cómo se desbloqueaba. O sea, la mayoría de Digimon que me faltan son todos modos alternativos de Digimon que no uso. Y lo único que me molesta un poco es no tener a Grandis Quagamon, pero bueno. Vamos a probar ahora a Dinasmon. Que vamos a probar directamente a Dinasmon porque a Ryudamon ya le probamos cuando desbloqueamos a Oriumon. Darkdramon puede ser un peligro, ¿eh? Pero vamos contra Bio Darkdramon. No estoy seguro si van a sacar una película de Tamers. Estaría muy divertido que lo hicieran, pero no lo creo. Porque Adventure es que vende mucho y ya está. Vale, tengo así ese ataque raro. Este especial lateral, recuerdo que cuando salió estaba ultra mega roto. Ah, ahora estoy en Weaver Mode. Perfecto. Vale, y el Weaver Mode lo activo después de hacer la recuperación a Airee. Si pulso especial hacia abajo lo lanzo, vale. De normal no puedo pulsar especial hacia abajo. Tengo que esperar a tener el Weaver. Vale, por cierto. Darkdramon su modo ultra es invocar un clon de él mismo. Y yo mi modo ultra... Nada, tampoco me cambia mucho. Bueno, Dinasmon está curioso. No sé si lo voy a usar mucho, pero bueno. Bueno, con Tamers últimamente está habiendo mucho... Mucho que hablar. Porque hay mucha gente que se está volviendo a ver. O que han comentado... Ey, es verdad, esto no era tan bueno. Y no sé, como que hay gente a la que le gusta mucho Tamers. Que está ahora como no... No sé. Bueno, Floramon contra Gomamon. Por lo menos he visto ya 3 o 4 personas por mi TL. Diciendo que Tamers se las recordó un poco mejor. Una de ellas es Loud, que está por aquí. Vale. ¡Ay! Maldito Gomamon. No he dicho lo de Loud como para decir... Ey, ataca. No, no, lo he dicho de... Justo ha sido eso. Vale. El Pollen Sour. Tengo ese como de bailarín. El hacia arriba como que aleteo un poco. Y el hacia abajo. Buah, no tengo ni idea de... Hacia abajo. Nada, estoy muerto. Crusadermon. Mi especial es lanzar una rosa que explota, ¿vale? Mis ataques básicos son con un ataque de espinas. Curioso. Esto es un TP. El hacia abajo es Spiral Mascarade. Y el hacia arriba es un TP con patada. Spiral Mascarade. Curioso. Vamos a ver si ahora puedo ver la especie hacia abajo de Floramon. Oh, pongo como una especie de mina, parece. Sí, es una mina que explota al cabo de un rato, vale. Por eso solo podía hacerlo en el suelo. Vamos a ver si ahora no hay que probar a Dandebimon y a Venom Miotismon. Y bueno, una cosa, claro, como ya solo me quedan probar esos que son ultimates, vamos a empezar probando a Raijimon su modo ultra. A ver que tal está su modo ultra. Yo supongo que es un poco lo que... Contra Gesmon, curioso. Yo supongo que es un poco el este de la gente. Que de tanto decir la gente que era buena a muchas más personas, como que la tenía un poco más idealizada. La música de Noble Pumpkinmon es otro rollo, ¿eh? Venga, gente, con Fire de fondo. Espero que no me salte el copyright, pero creo que no debería. ¡Ay, no llegué! Digimon Frontier Hay un fuego ardiendo en mí, está muy cerca del corazón. Si no lo apago, volará al horizonte. Si dejamos a la mente que piense libremente, seremos héroes de siguiente frontera. Se cumplirá, se cumplirá, algo está a punto de pasar. Puede ser, puede ser, sé valiente al menos una vez, levante y muévete. Vamos, lúcete, escúchame, hay poder en tu mirada. La luz te ayudará a conseguir un poder de fuego. El poder arderá y resplandecerá, el futuro alcanzará. Y con valor conseguirás un poder de fuego. Hacia la frontera llena de misterios. Yo seguiré corriendo y tú junto a mí. Vamos a ver en los comentarios. Todas las temporadas, la que veo sin cuestionarme tanto a la... Si, las veo sin cuestionarte tanto a la tama como a la... Esa posiblemente sea la mejor forma de ver Digimon, no vamos a mentirnos. Venga, Crusadermon contra Dynasmon, a ver quién gana. Vamos a quitar Fire. En la sección de los Trailmon. Bueno, no he visto ningún cambio consistente en el modul de Rigimon. O Raigimon. Así que eso. Vamos a ver un poco cómo está esto. Ja, ja, mira, estamos aquí. Necesito saber quién ha hecho ese maldito arte de Lucemon. Vale, lo que hago es pegar con el Pile Driver este que tengo. Cuando me hago el TP. Modo Ultra. Nada, me morí. ¿No hay ninguno de Sabers? No, no, está bien. O sea, los de Frontier hasta hace seis meses no había ninguno tampoco. Pero yo creo que Sabers, es que claro, o sea. Claro, había olvidado Sabers que está en temedias entre Frontier y Cross Wars. No sé, yo creo que deberían meter un par más de huecos. Para eso, para Agumon 2006, Gaomon, Lalamon y Falcomon. Como mucho. Después quizá Pauchesmon y meterle las dos evoluciones al mismo. Como evolución alternativa o uno u otro. De así. Y no sé, Kudamon posiblemente. Porque, claro, también se me hace muy raro que no estén todos los Royal Knights en este juego. Pero estén sí que la mayoría. Porque falta Slavemon. Pero bueno. Vamos a probar a Dandevimon. Dandevimon con la skin full oscuro. Contra Diaboromon marrón. En el Reapermon. Luego yo de Cross Wars metería a Southmon. Greymon 2010. Vale, eso tenía rango infinito. Lo había olvidado. Balistamon. Dorulumon. Y si eso es Cool Knightmon. A ver mi agarre. Es que es flipante lo del agarre. Y que esto también tenga super armor. Vale, armaje de Mon. No había caído en esto. Yo también tengo modo ultra armaje de Mon. Vale. No puedo agarrarlo porque es muy grande, claro. Estoy fuera. Estoy fuerísima completamente. Me gusta Dandevimon. Se juega bien. No puedo usar casi ataques especiales. Porque el agarre, pues... Es un agarre. Y no puedo agarrar a este. Pero bueno. Yo Mervamon no sé si lo meterían por el hecho de que... A ver. No es tan importante esto. Y los huecos que hay en este juego son bastante limitados. ¿Con Tracker Pimon? Claro. ¿Por qué no? El Chaos Lord Domain. Vale. Esto es el láser de ojos. Esto es el manotazo. Esto es una nube de miasma. Y la recuperación aérea es un manotazo hacia arriba. Vale. Vale. Y esto, el láser de ojos, mete veneno. Vale. El modo ultra de Kerpimon es que está demasiado OP. Lo del puto rayo. Porque a ver, en un sitio donde solo es una línea recta, pues no importa mucho porque tienes movimiento horizontal. Pero en sitios como la Dark Area, que es todo tanto vertical como horizontal, eso no lo puedes esquivar verticalmente. Bueno. Queremos Olympus 12. Eso primero... Oh, no sabía... Me gusta que la carita del centro también... Bueno, la carita. El menomiotismo de verdad también está ahí. Vale, pues... Visto esto... Decidme, ¿con quién queréis que os juegue? Así simplemente... Decidme Digimon aleatorios para que vaya... Para que veáis y todo esto. ¿Es eso o intento desbloquear a Dragon Mouth? Con un Wormone. Vamos con Blast Mouth, entonces. Contra Sakuya. Venga, ¿por qué no? No hay un escenario de Tamers, pero bueno, vamos al post que ya está. Vale, todavía no puedo sacar la moto. Lo había olvidado. La moto tengo que cargarla. ¡Moto! El moveset de Belzemón es que... Pueden ser dos cosas distintas. Y bueno, con la moto te consumes la barra de energía, creo. Y eso. Lo de las llamas sagradas del modo ultra de Sakuya. Son pequeñas minas. Pero bueno. A lo mejor ni siquiera vemos a Blast Mouth. Bueno, aquí está Blast Mouth. Me han pegado unas rocas. Ah, mierda. No. Es curioso que digas eso, Jacky Gun de Conexión Tamer. Es curioso que digas eso. He dicho eso, mándanos un MD a la cuenta de MDT, por fin. Que yo después... Ojo, esta skin parece más humana. O sea, tiene piel humana. Ahora prueba a Dracumon. Que es que como no hemos podido ver a Blast Mouth... Le ponen la moto y eso, te consume energía. Es Behemoth. Lo primero que hacen es pegarme un Rookie. Que por cierto, estoy enfrentándome un Rookie porque es menos peligroso de enfrentar. Y así puedo cargar antes el Blast Mouth. Y enseñarlo. Pan, 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 pan. Blast Mouth. Vale, el hacia abajo... Es super cañonazo. Perfecto. Hacia arriba recuperación aérea. Así es esto. Esto es un cañonazo normal y corriente. Yo gustar esquinas. Ahora voy con Dracumon. Vamos a matarlo bien. Con estilo. Me fallé. Vamos a matarlo con una piedra. Y bueno, por cierto. Si terminas una batalla en modo Ultra, pues... La pose de victoria también cambia. Vamos a ir con Dracumon. Esta skin... Es literalmente la de los contrarios. Los colores están al contrario. Me gusta también como se ve. El juego más que de FPS lo que va es mi ordenador retransmite como le da la gana. Y también lo tengo en todo puesto al mínimo para que no me pete. Ven a ver. Tenéis aquí un disparo normal y corriente oscuro. Carga oscura normal... Bueno, carga oscura. Carga normal. Recuperación aérea base. Y el especial hacia abajo era un superlaser. Vale. ¡Ah! Y... Dicho todo esto... Bienvenido, Duzmon y... Tora barra Neku. Jeje. Para ser un juego hecho por fans... Está increíble este juego. Sinceramente. Es algo que tengo que recordar siempre que lo juego. Esto está hecho por fans. O sea, han sido cuatro personas... Que han cogido los modelos existentes. Han hecho un juego de peleas. Y listo. Versión... V0.22. Creo que. La última versión. Se salió en el 6 de diciembre. Así que... Sí. La versión en la que se introducen... Dan, Debi, Mon, y... Venom, Miotis... Y... Venom, Miotis, Mon. Ay, la risa de Piezmon. Nunca me he fijado en que hace... Jajajaja. Dem. Sí, eso es nuevo. Se salió... Se salió... ¿A un mes atrás? Sí. Algo así. No tenía tiempo... Para hacer... Un video sobre eso. Porque... X-Sams. Mercurimon. ¿Por qué no? Me gustó como se juega Mercurimon. Contra... Contra... Hagurimon, rosa. Vale. Aquí en el fondo. Go. Además, Mercurimon me hace muchísima gracia. Porque absorbes los proyectiles. No voy a ir con Omegamon porque... O sea, Omegamon es modo fácil. Se controla de una forma muy sencilla. Es que... El problema es ese. Que se controla de forma muy sencilla Omegamon. Y está muy roto por ello. Vale. No sé exactamente qué es lo que hace tener el escudo cargado a tope. Vale. Que ese proyectil se vuelve mucho más grande. Debo asumir. Sí. En base a mi carga... Dispararé un proyectil más grande u otro, parece. Al menos las mecánicas de Mercurimon son curiosas. Son distintas. No, no es un Smash. Es Digimon Rambelarina. O sea, es... Es que literalmente es Digimon Rambelarina. Es un juego de peleas... 2.5. D. Bueno, no. Es 2D. Pero con plataformeo y todo eso. No va por porcentaje y esto. Va por barra de vida. Buah. En cuanto le pusieron ese ataque a Mugendramon... Todo empeoró muchísimo. Porque... Es que es una lluvia de balas. Ah, se transforma en pelotas. Pues Mercurimon puede que sea de mis spirits favoritos. O sea, es que Anciendweismon es mi Anciend favorito. Y bueno. Sephirothmon es que es un concepto, sinceramente. Fruitloop, Mugendramon. I love this skin of Mugendramon. It's... Beautiful. Vamos a pillarnos a Sadous Herafimon para pillar a Sephirothmon. Vamos a enfrentarnos a Haukmon. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo en modo fácil. Solo para enseñar un poco para que lo veáis como es esto. Y ahora me pillo a Omegamon para que lo veáis. ¿Qué es eso? Los controles de Omegamon son muy sencillos, en general. Mercurimon posiblemente es el Digimon que tiene muchos conceptos de forma distinta a lo que suelen ser el resto de Digimon en este juego. Porque lo primero es un... Es el único de Frontier que no cambia de modo, a excepción de Duskmon. Absorbes proyectiles. Y este es su modo Ultra. Es exactamente lo mismo, pero tienes ayudantes en mitad del combate. ¿Por qué eso? Porque creas las copias... Eso, las copias que crea Sephirothmon. Y ahora quiero poner una cosa, que es la pantalla de victoria si gano estando dentro de Sephirothmon. Así que voy a dejar que me pegue para generar barra de energía. Y con esto ya debería ser suficiente. O sea, le pego ahora un... Ahí estamos. Porque no sé si la... Porque creo que simplemente es que la pantalla es dentro del sitio este y ya está. No sale Sephirothmon ni nada. Que va solo con Sauserafimon y listo. Sí. Es la pantalla de Sauserafimon de normal. Vamos a pillar nuestra Omegamon. Bueno. Las skins de Omega son... Me gustaría que hubiese una basada en Alter S. Pero a lo mejor la AI es una de las... Eso, de las otras. Ya es que también lo tengo bloqueadas. Ya es que puñetas. Vamos a ir contra Reapermon. Me falta solo el escenario de internet. Que es en el que te enfrentas a Omegamon al final del este de Adventure. Y donde te enfrentas en el stage de Keramon. Eres horrible. Pero vamos a enseñar simplemente como funciona el moveset. Porque es que claro. Básicamente tu ataque normal es un cañonazo. Y el resto de ataques son todo... Súper rápidos. Tienes un proyectil bastante decente. Y como tu hitbox siempre va por delante. Al ser la espada... Sueles atacar tu primero. Más luego pues que el jab está... Muy fácil de usar. Y bueno. Luego te cambias a Merciful. Y las cosas se vuelven una risa. Porque el Garuru Cannon congela. El... ¡Ah! ¡Mierda! Se aumenta la defensa. El modo ultra de Gokumon. No lo sabía. Lo pone ahí encima de su vida. O sea, no se puede defender pero se aumenta la defensa. Eso. Básicamente es... Si pierdo está feo. No, no, no. No voy a perder. Si veo que voy a perder entro en modo guarrillo y ya está. Que como habéis visto es que es eso. Con Omega Mon puedes mantener muy fácil la distancia. Porque sus proyectiles tienen suficiente tamaño como para hacer eso. Mmm... Platinum Numemon... Venga, Platinum Numemon. ¿Contra quién? Contra Chaos Galant... Contra Crimson Mouth. Bueno. Contra Chaos... Contra Galantmon Chaos Mouth. Jejejeje. En el Digital Hazard, obviamente. Bueno, gente. Me voy a morir. Por si no lo sabéis. El Crimson Mouth es el demon más roto. Tanto en el Vital Bracelet normal. Como en aquí. Es que no tiene ni punto de comparación. Porque tiene el mismo proyectil que Omega Mon. Pero no desaparece. Simplemente sigue. Es que básicamente es un Omega Mon mejorado. Y cuando entra en modo Ultra... Mejor no estar cerca de él. Bueno, ni lejos tampoco. Tiene un láser... Que te persigue prácticamente. ¡Ahí está! Por suerte... Numemon... Numemon Platinum Numemon tiene unos ataques muy raros. No sale everything in Ultra. No sale a lot. Reapermon is just... Another... I don't know. I haven't played with it a lot. And I only fight it in the first arcade path. So... I don't exactly know how to... Raid him. But... It's nice that it's the first Ultra that you unlock. Unlock. Hasta luego, Jackie. Yes, it's in hard mode. In easy, the difficulty is just too easy. I only use it when I'm stuck and unlocking characters. Like... Dan Debi Mon. It's... It's just impossible to fight against Dan Debi Mon with a rookie. He can... Maintain in air... Ehm... A lot of time. It's... It's... Like... Stack in air. Stack in air. Stack in air. I can just lose all my attacks while in air. Also, my special forward. Stance. Like... 3-4 seconds. 3 hits. Completely unbalanced. This thing. Also, super armor while I use my normal special. Look at that. This thing is impossible to fight in hard mode. Nos vemos, Fernando. Yo tampoco voy a tardar mucho más. Eh... 3-4 partidas. 3 more fights. More lanes. Until I live it. Vamos a pillarnos a... No, que no. Wormon? No. Mercury Mon tampoco. Esa es Sangie Mon. Esa es Sangie Mon. Contra Crimson Mon no. Pero contra Galan Mon sí. En Mecha Factory. ¿Por qué no? Ah, wow. Vale. Es verdad. Que el especial perseguían las balas. No tiene mucha prioridad. Es la Sangie Mon. Pero... Te puede pillar de lejos muy fácil. Dependiendo del mapa. Bueno, recuerdo el... La misión en la que tienes que enfrentarte a Esla Sangie Mon y Valkyrie Mon como Alfamon. A Imperial Dramon, Valkyrie Mon y Esla Sangie Mon como Alfamon. Es que claro, son los tres de seguido. Es que no te puedes curar. Te matas. Y como este bicho esté spameándote este ataque todo el rato. Te desgasta. Ahí tenéis el modo Granny. Literalmente puede volar. Pero bueno, le metí bug. The thing is that in Adventure you are using a Rookie and it deals a lot of fucking damage. I am not... I don't know. I just... I had to put it on easy because on hard it was too hard. No, ve Mon otra vez no. Mon otra mon. The special forward reminds me of Marth in melee. Super Smash Bros. Melee. Melee. It... It had a lot of range and... Yes, that. A lot of range and it grabs you. You are stunned while you are hit. My English is... Potato. O sea, yo es que hablar inglés... Tampoco mucho. Pero leer y escuchar inglés... Buah, puta madre. Y escribirlo también. Pero hablarlo pierdo la confianza. También porque no sé hablar ni español. Voy a saber hablar inglés. ¿Cómo se llama esto? ¿Sorrow Blue? No. ¿Sorrow Blue? No. This is Sorrow Blue. This was... I don't remember the need of that attack. It had a name, obviously. This is... Pues... Yeah. Monodramon, a lo mejor, en este mapa, no... No es que sea muy bueno jugando, porque el especial hacia la derecha se suicida. No sé si lo hablo en inglés. Yeah. The thing is... Speaking is not my... My strong point. Writing or listening, yeah. But... Speaking... Eh... I have to think a lot. Eh... The good thing about the English is that... If you know it, you can talk with almost everyone that also know it. Great is better, but... Eh? Vamos a hacer el último combate. Last fight with... Dippenmon. No. Crimson no. Jet Silphimon. Con la skin de Tinkermon. Rumble. Rumble. Buah, eh... La recuperación aérea. Es... Es una basura, pero me hace... Pero es súper cookie. Es que no... No hace nada. Se pone a... A letear con los polos. Eso sí. El... Combo destructor. You have to think about speaking in English. Dang, right. Yeah. Mainly because when speaking, you have to... Do it... Consistently. And while reading, you can take some break to think about what you are doing. I mean... Fuck. Uh, special. Uh, death. That's all for today. Esto es todo, amigos. Gente, muchas gracias por vernos. Si estáis viendo esto en YouTube, recordad darle like, suscribiros, dejar un comentario, todo eso. Y seguidnos en Twitch. If you are also watching this in English, which I doubt you are, unless you are a Dudmon. You can leave a like, follow us on YouTube and Twitch, Twitter, whatever you have. And remember to leave a comment if you are in YouTube. Nos vemos and see you next time. Bye. 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 Bye.